Hola, soy Vicky Pérez, médico-psiquiatra. Gracias por estar en Armónica Mente. Quiero contarte acerca de la serotonina, que es un neurotransmisor, un químico que podemos encontrar tanto en cerebro como en intestino. Este regula varias funciones del cuerpo, entre estas el apetito, el sueño, la temperatura del cuerpo, el movimiento, el estado del ánimo, la capacidad de concentración, de atención, de memoria y va a tener que ver también con toda la regulación del aparato gastrointestinal. Cuando esta serotonina se baja, la vamos a encontrar entonces asociada a síntomas ansiosos y depresivos. Es por eso que es tan importante buscar poderla tener regulada, con una buena alimentación rica en triptófano, teniendo unos buenos hábitos de ejercicio, de sueño, de tomar el sol, de movimiento en general. Espero que tengas un lindo día en armonía.